Hola chicas, ¿cómo están? Bueno pues hoy les traigo un nuevo video, como ya vieron aquí en el título es súper diferente y vamos a hablar sobre el tratamiento de ortodoncia o los brackets, como ustedes le quieran decir. Decidí hacer este video porque me han preguntado muchísimas de ustedes tantas cosas sobre esto que tienen muchísimas dudas entonces pues decidí hacer un video para aclararles las dudas o ayudarles un poquito. Me han preguntado que cuánto cuestan, que si duelen, dije les voy a ayudar y les voy a hacer un video. Y pues nada, les voy a platicar mi experiencia sobre los brackets y también les voy a dar algunos consejillos y tips que he utilizado en esta etapa de mi vida. Espero que les sirva mucho este video, si tienen amiguitas o amiguitos que se van a poner brackets o algo así, pues espero que les compartan este video y que me ayuden compartiéndolo y dándole muchísimos likes. Y pues nada, vamos a comenzar con este video. Bueno, yo me puse los brackets en marzo de este año, del 2014, me van a quitar los brackets en marzo del 2015, me dieron un año porque no estaban tan chuecos mis dientes. Obviamente hay diferentes tipos de dientes y diferente tiempo que te lo pueden dejar pero vale la pena esperar todos esos años con brackets para después ver el resultado. Bueno, como les digo, mis dientes no estaban tan chuecos. La parte de abajo tenía todos los dientes derechos pero estaban mal acomodados, o sea, estaba uno más enfrente que otro y así. Entonces pues era como muy desagradable. Y la parte de arriba nada más tenía uno chueco y ese era el que más odiaba y dije, no, ya me tengo que poner brackets. Chicas y chicos, si ustedes están chiquitos y están en la primaria o en la secundaria, de verdad les digo, pónganse los brackets en esa edad. Obviamente si es que los necesitan, pónganse los brackets ahorita que están chiquitos porque entre más vas creciendo, entre más grande, más te va a dar pena. Yo tengo 19 años y no me los quisiste poner cuando estaba en la secundaria porque dije, no, qué pena, qué van a decir de mí, que tiene brackets. Bueno, mil cosas que se nos pasan por la cabeza pero ahora es que no importa lo que diga la gente, jamás. Tú después de varios años vas a tener tu sonrisa bien hermosa y de verdad, eso les digo, pónganse los ahorita que están chiquitos y después cuando estén más grandes van a estar bien guapos y con la sonrisa perfecta. Y bueno, pues decidí ya ponérmelos, dije entre más rápido mejor. Lo primero de todo que les voy a decir es que a mí no me sacaron muelas, no me sacaron ningún, ningún diente porque antes de que te vayan a poner los brackets, te van a mandar a que te hagan una radiografía completa porque van a ver si tienes dientes arriba, dientes abajo, las muelas así como que te van a salir. Entonces si ven eso, pues te van a tener que sacar dientes, o sea, tienen que ver qué te van a sacar y qué no. Entonces siempre te van a mandar a hacer una radiografía. Yo no tengo muelas del juicio, se supone que salen después de tiempo, algunos les salen antes, pero yo no tengo, no tengo y entonces el dentista me dijo, me podía sacar las muelas que ya tengo pero dijo, ¿para qué te las saco si te van a servir en unos años y te voy a dejar sin muelas? Entonces como no me sacaron muelas, lo único que hizo fue ponerme unos aparatos que iban arriba y abajo que iban agarrado de las muelas, un alambrito que eso iba a hacer que me hiciera espacio entre cada diente y me empujara las muelas hacia atrás, como no me sacó dientes pues no tenía espacio entonces lo que hacía esos aparatos era irme separando los dientes, creo que dolió bastante. Estos aparatos me los dejó tres meses, hasta antes de que me pusieran los brackets porque necesitaba espacio. Entonces actuaron demasiado rápido y me hicieron el espacio que necesitaba para que me lo llame los pusiera. Eran muy incómodos esos aparatos, si tal vez te pasa como a mí y no te sacan muelas pues eso es lo que te va a pasar si es que no tienes espacio. A mí la verdad es que me dolió bastante, ¿por qué? Porque mis dientes estaban bien pegados, estaban amontonados y no tenían espacio alguno para que pasara el dichoso aparato. Me dolió bastante, me limaron los dientes entre cada espacio y no tienen ni idea cómo duele el que te limen los dientes. Te quedan los dientes doliendo, o sea muy feo. Entonces la verdad es que sí sufrí bastante con esos y después te vas acostumbrando, primero hablas raro, te sientes incómodos con la lengua, pero después ya te acostumbras y ya como si no. Chicas, obviamente duele, niños y niñas, sí duele mucho el tratamiento de ortodoncia, pero es un dolor soportable, o sea no te vas a morir, después te acostumbras y después ya te acostumbras a verte con braques. Lo que a mí me pasaba era que me veía y dije no, me veo horrible, no me voy a morir, no voy a salir a la calle, pero la verdad es que después va a valer la pena. Todo el dolor que sufriste por tu sonrisa, bueno. Y bueno, si a ti te van a sacar muelas, te voy a contar lo que te van a hacer. Te pueden sacar o dientes o muelas para que tengas espacio para acomodar tus dientes. Lo que te van a hacer, si te sacan de abajo, te tienen que sacar los mismos de arriba, porque no te pueden dejar más dientes arriba que abajo, entonces te van a poner anestesia local, te van a inyectar en la encía y en el paladar para que la anestesia actúe y no sientas nada de dolor. Y pues te van a sacar el diente, que lo que hacen es, va a ser moverlo y sacarlo. Obviamente duele, a mí no me pasó como ya le dije, pero a mi amiga sí le pasó, dice que si duele bastante, no vas a poder comer, te va a doler bastante, por eso va a ser como en una semana y media, que te va a doler y va a estar así como con la boca toda adolorida. Pero después pasa, ya después cicatrizas y ya estás lista para que te pongan los braques. Cuando te sacan dientes es más rápido que te los pongan, pero si te pasa como a mí, pues les digo que me los dejaron tres meses los aparatos para que me hacían espacio. Después ya me pusieron los braques y aún así me los dejaron y me los acaban de quitar hace un mes. O sea, tenía tres meses ya con los braques y me los acaban de quitar y fue como un alivio porque de verdad que me estorbaban, sentía bien feo. Les voy a contar ahora cómo ponen los braques. Lo primero que tienen que hacer es limpiarte los dientes súper bien para que puedan pegarlos. Te ponen como un líquido desinfectante. Ese líquido sabe tan feo, tiene un sabor bien horrible, pero horrible, era así como de casi yo me vomito ahí. Después van a poner el pegamento en los braques, en el diente y te los van a ir pegando. Obviamente cuando te los van pegando no duele. Te los pegan en los dientes. Y después de esto te ponen el alambrito que va así en los braques y después de eso las famosas ligas de colores. Y bueno, ya eso es todo lo que hacen para ponerte los braques. Cada mes te van a ir apretando los dientes y jalándolos para que se vayan acomodando. Y cada mes te va a doler horrible. Vas a estar como una semana o dos con dolor de dientes. Es bien feo. Yo de verdad he sufrido bastante con el dolor de dientes. Para irlos jalando te van a poner unas ligas transparentes que van a ir así como de tres. Y las van a poner desde el final del braquet hasta casi los colmillos. Y esas ligas van a hacer que te van a jalar para que se vayan acomodando tus dientes. Cuando te ponen esas ligas es lo más feo del mundo. ¿Por qué? Porque tienes adoloridos tus dientes. Entonces cuando te las jalan, pues obviamente duele bastante. Hay que aguantar. Yo la verdad he sufrido mucho, pero les voy a contar lo que yo he tomado para que se me quite el dolor de dientes. Yo cuando tengo dolor de dientes, que acabo de ir al dentista, siempre me tomo... No soy doctora ni nada, pero es lo que me ha funcionado a mí, ¿ok? He tomado diclofenaco y he tomado ketoprofreno, que lo voy a dejar aquí el nombre porque si lo quieren conseguir en cualquier farmacia. Esas pastillitas son bien mágicas porque te quitan el dolor bien rápido. Chicas, cuando les acaban de poner los braquets, no van a poder comer en unos días. Les aconsejo que se coman o papillas, se hagan licuados o algo, porque de verdad es que no van a poder ni masticar ni morder, porque el dolor de dientes es muy feo. También he aprendido durante todo este tiempo cuáles ligas son las que se ven menos. Yo decidí ponerme los braquets plateados, los normales, pero pues ya saben que ahorita ya hay transparentes y todo. Entonces, lo que hago es ponerme ligas que no se vean tanto. No quiero que los braquets se vean como que así mucho, ¿no? Porque hay unas ligas que son que verdes, fosforescentes, rosas y así, entonces yo así como que no. Las liguetas que casi no se ven son las transparentes, las amarillas, las moraditas, lilas bien claritas, azules claros, rosa, pastel, todo en colores pastel. Chicas, ya les voy a poder decir los costos de los braquets, que obviamente en cada país hay que ser diferente, pero eso ya lo tienes que ver con tu dentista y todo. Les digo que en cada caso son diferentes precios. El tiempo que te los dejan, pues ya les había dicho que depende de qué tan chocos estén tus dientes, se los van a dejar. Hay algunas personas que yo conozco que ya tienen como 6 años con los braquets. Hay unas que duran un año, hay unas que duran dos años, o sea, depende. Otra cosa, chicas, aunque no les estén doliendo los dientes a veces, van a tener molestias porque los fierritos, los braquets y los alambritos les van a lastimar. Siempre te raspan, lastiman los labios o la parte de los cachetes, si eres bien molesto. Pero para eso, gracias a Dios, existe una solución y es la cera de ortodoncia, la cerita. Yo utilizo esta de esta marca, cualquier cera que tú compres te va a funcionar bastante porque ya vas a agarrar un poquito de cera, la vas a moldear con tus dedos y la vas a poner en el fierrito o en el braquet que te esté lastimando. Esto de verdad es que es muy bueno porque así te va a salvar de que te esté lastimando y te esté rozando cada vez. Hasta a veces te pueden salir hasta fuego si no te pones cera. Otra cosa también va a cambiar tu limpieza bucal. Hay unos cepillos de dientes que son especiales para braquets. Yo utilizo este y especiales porque la parte de aquí adentro, la parte azul que ustedes pueden ver, es más chiquita que la parte de afuera. Entonces esto lo que va a hacer es ayudarnos a cepillar bien los dientes o bien los braquets. También cuando tienes braquets, obviamente cuando comes se te va a atorar la comida o eso. Entonces siempre lleva un espejito para que cuando termines de comer te limpien los braquets. Para eso también existen estos cepillitos que son bien chiquitos como ustedes ven y son así, súper chiquitos. Estos te van a ayudar mucho a cepillarte los braquets uno del otro. Estos te van a ayudar muchísimo a limpiar profundo. Y después de que yo me haya lavado los dientes y todo, ya te pones tu enjuague bucal. Eso es lo que yo utilizo para la limpieza de mis braquets. También si tú tienes braquets o te quieres poner, comentame acá abajito qué es lo que haces tú con tus braquets o si te vas a poner o no braquets. Espero que les haya gustado mucho este video, que les sirva un poco a todos ustedes que tienen braquets o que apenas se van a poner. Saben que yo los quiero mucho, yo soy Azul y les mando un besote hasta donde me estén viendo. Nos vemos en el próximo video con más cosas. Chau.